El Senado iniciará el estudio de un proyecto de ley que penalizaría hasta con ocho años de cárcel a quien porte armas blancas. Según las autoridades, en Colombia, cometer delitos o portar un arma de fuego ilegal puede darle al delincuente hasta seis años de prisión. Por eso los delincuentes prefieren armas blancas o cortopunzantes, que solo dejaría una infracción al Código de Policía y una multa de 200 mil pesos. Uno de cada cinco asesinatos en Colombia ocurre con estas armas. Dos mil ciento setenta y cinco personas murieron y otras seis mil ochocientas setenta y siete resultaron heridas víctimas de delincuentes con armas blancas en el último año en el país. Por eso un proyecto de ley del senador Eduardo Pulgar busca aumentar la pena de prisión de cuatro a ocho años para quienes importen, trafiquen, fabriquen, transporten, distribuyan, vendan y suministren armas blancas. En caso de ser reincidente, la pena pasará de ocho a doce años. Yo creo que debe haber una prohibición constitucional, una prohibición de ley y por eso presentamos esta iniciativa para que los colombianos estemos tranquilos y buscamos que todas esas personas que se arman con este tipo de armas blancas sea una prohibición legal y incurran en prisión. Yo creo que es la única forma que podemos transitar tranquilamente en Colombia. Y en ese sentido, digamos que lo que estamos buscando, si se generan penas más severas que protejan a la ciudadanía y que garantice que los delincuentes van a estar lejos de la ciudadanía, pues nosotros las acompañaremos. El proyecto de ley también contempla que la fabricación, tráfico y porte de armas de municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas incurre en prisión de 15 a 20 años y de ser reincidente pasará de 20 a 24 años de prisión.